Últimamente tengo muy mala suerte en Minecraft y creo que es porque no te suscribes al canal Tengo tan mala suerte en Minecraft que solo quiero morirme en la lava del Nether Es que no me sale bien ni el portal Pero que asco, quiero morir ¡Adiós! ¿Qué? ¡Gracias por suscribirte!